El Museo Nacional de las Culturas presenta 169 piezas que integran la exposición Etuaque, Orgullo Maori, que resalta la lucha de esta etnia de Nueva Zelanda por su independencia y determinación a lo largo de 600 años. El acervo Maori contiene piezas ancestrales y contemporáneas como esculturas, objetos de uso cotidiano y religioso, banderas y fotografías entre otros, que representan para estos nativos vínculos sagrados con un pasado que está vivo y los guía hacia el futuro. De esta forma se aprecia el arte y la estética de esta cultura, que permiten conocer sus tradiciones e ideologías, como el tatuaje que refleja su historia y cosmovisión. Interesante y mística muestra del pueblo Maori proveniente de Oceanía, que sigue vivo y mantiene fuertes raíces con su pasado. Conoculta Conoculta